Bueno, y tenemos esta mañana la posibilidad importante siempre para un medio local que es hablar con un intendente de la región y en este caso con el intendente de San Isidro, un distrito importante en el conurbano y una de las novedades políticas del último año, año y medio, porque hubo un cambio de gestión importante por la cantidad de años que llegaba el intendente anterior y bueno, la novedad en el mapa político del conurbano se llama Ramón Lanús y con él tenemos el gusto de estar hablando esta mañana. Ramón, ¿cómo estás? Acá Ariel de ¿Qué Pasa? Muchas gracias por este rato. ¿Qué tal Ariel? ¿Cómo estás vos? Gracias por el llamado. Bien. Bueno, en pocos días se va a cumplir un mes, un año. Bueno, estamos a menos de un año que ya estás gobernando. ¿Qué sensación, qué sentimiento prima? ¿Entusiasmo, agotamiento, sorpresa, un poco de todos, algún otro? Contame algo que cruce en lo personal con tu laburo como intendente. Te diría que lo que prima es una enorme gratitud a los que me ayudaron y a los vecinos de San Isidro que me votaron por la responsabilidad que tengo, la disfruto mucho todos los días y además después de 11 meses de gestión, una certeza que va creciendo de todo lo bueno que ya empezamos a hacer y que vamos a ir haciendo y todo lo que van a disfrutar los vecinos y todo lo que van a valorar los vecinos, lo que fuimos preparando estos meses. Cuando uno asume una responsabilidad de la cual yo venía preparándome hace mucho tiempo se agarran las dudas. Bueno, vamos a poder hacer lo que queremos hacer, vamos a poder armar buenos equipos, vamos a tener disponibilidad financiera para poder hacer. Bueno, hoy es como que estoy en la etapa en la que primero la gratitud al vecino que nos confió la responsabilidad y segundo el entusiasmo por la certeza de todo lo que ya estamos haciendo y todo lo que está en marcha y esa sensación de, por supuesto, también de ansiedad de querer que el vecino lo vea, pero saber que los procesos cuando los haces bien llevan tiempo y a veces demora eso en que aparezcan los resultados, pero cuando aparecen los resultados la gente valora eso, que las cosas están bien hechas. Así que gratitud, entusiasmo y algo de, entre comillas, ansiedad de ver eso mismo en la cara de cada uno de los vecinos de San Isidro. Bien, y ayudanos a poner el ojo. ¿En qué áreas, en qué cosas vos crees que más rápidamente se va a notar tu mano en la gestión? La idea es que lo primero, muy en línea con nuestras prioridades en la campaña, que también eso es como una satisfacción, ¿no?, de hacer una campaña prometiendo determinados ejes de trabajo y después gobernar cumpliendo esas promesas de campaña. Y te diría que lo primero tiene que ver con la seguridad, que ya se están viendo resultados cuando uno compara el resultado de la comparativa de delitos, sobre todo los más graves, el robo en finca, la entradera o el escruche, con los números que teníamos a principios de año, están bajando significativamente. Tenemos, esta semana que viene, salen a la calle 33 patrullas nuevas, último modelo, estamos haciendo todo a nuevo el sistema de biovigilancia, que hay parte que ya está, se puede empezar a disfrutar y parte que faltan para un par de meses para que se vean los resultados concretos. Yo te diría que lo primero, la seguridad, lo segundo tiene que ver con el espacio público. Nosotros nos tocó asumir la gestión con una tormenta tremenda en diciembre y puso en evidencia la necesidad que había de ordenar el arbolado urbano, de que el arbolado se trabaje integralmente con todo lo que implica el arbolado para San Isidro y ya tenemos cuatro o cinco meses de ejecución de una licitación donde hay dos empresas trabajando en dos sectores de San Isidro con una mirada integral y que a mí me da mucho placer recorrer San Isidro y empezar a ver que estamos plantando árboles, que no es solamente podar, no es solamente el raleo de raíces, no es solamente las veredas, sino también es reemplazar e incorporar nuevos árboles para San Isidro, porque creo que el arbolado urbano es algo muy importante para la gestión, pero digo, todo lo que es el eje de espacio público también, que la gente reclamó mucho y con razón el deterioro de las calles, y bueno, hoy ya tenemos entre 15 y 20 frentes de obras simultáneos todos los días en San Isidro, arreglando bien lugares que estaban rotos y con obras, como decimos nosotros, bien hechas, que donde el arreglo que hicimos en Diego Palma en el 900, eso por 20, 30 años no se va a volver a romper, obras bien hechas en materia de la plaza Olazábal en Bulogne, que nosotros dijimos que queríamos priorizar Bulogne y Villadelina, porque eran dos lugares que estaban postergados históricamente en San Isidro. Estuvimos, quedó muy linda la plaza de Bulogne. Quedó muy linda, de mucho valor, de mucha calidad, o sea, de vuelta, una plaza bien hecha, ¿no?, para terminar. Podríamos haberla terminado en julio, en agosto, nos demoró un poco más, pero la obra quedó bien. Y lo tercero, la innovación, ¿no?, la tecnología. Estamos haciendo todo el funcionamiento interno del municipio, con expediente electrónico, mejorando la visibilidad de la información y subiendo en los rankings respecto de cómo estamos en la transparencia fiscal, cuidando el mango en cada licitación, rompiendo récords permanentemente en cantidad de participantes en cada una de las licitaciones. La de Espacios Verdes de la semana pasada, hubo 14 operantes. La de Bacheo, la reparación de calles y veredas, hubo 28. Generando ahorros importantes en todo lo que es medicamentos y descartables. Bueno, y toda esa buena gestión administrativa y transparencia, después es recursos que se vuelcan a la calle en obras. Sería que esos tres ejes, ¿no? Seguridad, espacio público e innovación. Te hago doble clic en el mango, que como bien referiste, hace pocos días te vimos con Sturzenegger y con el cartel de las 400 tasas que se van a eliminar. Contame un poco de eso. En principio, por dos cosas. Yo no sabía ni que había 400 tasas en San Isidro. Me sorprendió el número. Y lo segundo, cuando sale un intendente, le pasó también a Valenzuela, ¿no? Con el tema de la tasa vial, esa tasa sobre los combustibles. Digo, desde la oposición marcan, bueno, están sacando tasas que tienen poco impacto fiscal y te suben el ABL por encima de la inflación, que es también lo que te dicen a vos en San Isidro. Contame un poco esto de las 400 tasas y del impacto fiscal real. ¿Hay una disminución del impacto fiscal para los vecinos de San Isidro? Está buena la pregunta, Ariel. Te contesto primero y vuelvo a lo que nosotros decíamos. Nosotros en el 2021 yo hice una campaña para eliminar 223 tasas, conceptos y derechos fiscales. Finalmente, bueno, ahora somos gobierno y estamos eliminando 400. Digo, el valor de la consistencia, el valor de haber dicho algo y estar haciéndolo. El impacto, te diría que hay de todo tipo. Había tasas de marcas y ganado, de marcas y señales para el ganado, digamos. Pero también está la tasa de habilitación, que eso implica que habilitar un comercio o una industria de San Isidro ahora es gratis. También está que estamos subiendo la exención a jubilado de una jubilación mínima a tres. También está el plan de regularización que hicimos de deudas que tenían los vecinos y las empresas con el municipio de San Isidro. Entonces, te diría que hay de todo. Hay algunas que tienen que ver con simplificar la burocratia y la maraña de normas que tenía San Isidro y otras que tienen un impacto fiscal. La tasa vial, nosotros la eliminamos en octubre y eso sí implicaba históricamente en San Isidro acerca del 1% del presupuesto. ¿El 1% tenía la tasa vial? Mira, había visto... El 1%. Pero te cuento cómo se explica el 1%, digamos, cuál es el impacto. El 1% puede ser que sobre el 100, vos decís, es poco. No, no, es un montón. Para esa tasa es un montón. Sobre lo que históricamente invertía San Isidro, el 1%, digamos, la inversión en San Isidro estaba en el orden de 5, 7, 8%. El 1% es un montón. Entonces, nosotros el año que vamos a eliminar, ya eliminamos la tasa vial, estamos eliminando un montón de otras tasas, y el año que viene vamos a tener el presupuesto que mandamos al Consejo Liberante, una inversión del 20% del presupuesto. No, te diría que es parte del entusiasmo que tengo, de todo ese trabajo que hicimos puertas para adentro, nosotros en marzo de este año, cuando nos presentamos en el Consejo Liberante para abrir sesiones, dijimos que queríamos poner a punto el motor. Bueno, no tengo dudas de que el motor hoy está mucho mejor que hace 9, o sea, 11 meses, perdón, y que lo tenemos casi a punto para que, a partir de ahora, los vecinos vean todos los días cosas nuevas. Y digo, ahí hablé de estos temas, pero no te hablé, por ejemplo, de algo que a nosotros está en el corazón de lo que a nosotros nos mueve, que es la jornada completa en tres de los jardines municipales, la sala de dos en cinco jardines municipales, los centros faros que habilitamos, el equipamiento que estamos empezando el proceso para comprar para todos los hospitales, los tres hospitales de San Isidro, vamos a invertir cerca de 3 millones de dólares en equipamiento para el hospital materno, el central y el de ULO. Es decir, eso es parte del entusiasmo y mezcla de ansiedad de que el vecino vea todo eso en la calle. Hablame un poco de la costa, una de las noticias más importantes, de las mejores noticias que tuvo el vecino de San Isidro este año, y los que amamos la costa, fue que no iba a avanzar el proyecto inmobiliario sobre Alvear y el río. Contame un poquito de eso y de qué están pensando, porque cuando contaron eso, sugirieron de que había otros espacios que se iban a sumar y otras ideas positivas para la costa, pero no nos han soltado mucho. Diría que, bueno, si lo del predio ese fue un trabajo que también fue, entre comillas, de orfebre desde lo jurídico. Parecía perdido, ¿no? Parecía perdido. El año pasado, la foto del año pasado parecía perdido. Yo me acuerdo, te pregunté un par de veces después de que ganaste y tratabas de no dar ninguna definición y dije, está difícil la cosa. La razón de que no daba definiciones es que no quería adelantar la estrategia jurídica que estábamos siguiendo. Y hoy, porque yo, todo el vecino de San Isidro, sobre todo los que somos más grandes, y vos, Ariel, no tanto, pero yo sí, nos acordamos del juicio Fátima en el que estaba en la moneda de ABL. Entonces yo no quería voltear el proyecto, pero generar una responsabilidad jurídica patrimonial en el municipio. Y la verdad que lo hicimos bien. Estoy muy, muy tranquilo de que eso no va a generar responsabilidad jurídica patrimonial para el municipio. Y bueno, ya hoy ese proyecto está desactivado. Y es parte de una mirada que tenemos de recuperar el acceso a la costa, que San Isidro no esté de espalda a la costa, sino que esté de frente, y mejorar todo lo que es los espacios públicos vinculados con la costa y la accesibilidad a la costa. Esto era como un lugar, un tema muy emblemático, porque además ya estaba todo muy consolidado y era difícil desactivar la bomba, si se quiere. Pero bueno, es parte de una mirada que tenemos de recuperar la costa. Bien. Otro predio importante que conoces mucho y que sigue estando en agenda es el de Cencosud. Lo hemos charlado también varias veces. Vos iniciaste el juicio contra Cencosud cuando estabas en la AVE. Acá hay como dos posiciones, ¿no? Lo hemos charlado varias veces. Vos estás como a favor de algún acuerdo no jurídico, porque te parece que lo jurídico va a tardar otros 20 años más. Después, los vecinos, hay un grupo de vecinos que vienen llevando esto, prefieren algo más puro y por ahí demorar más tiempo, pero no reconocerle a Cencosud derechos que creen que ya perdió. ¿Cómo, digo, esto es algo que están mirando de afuera? ¿Hay alguna negociación que se está llevando? ¿Cómo está el tema hoy? Te diría, y vuelvo, Ariel, en los tiempos que vivimos a tratar de poner en valor, y lo digo, obviamente, me afecta, pero tiene que ver con el proyecto político que yo estoy trabajando en San Isidro, que obviamente soy hoy la cara visible, pero tiene que ver con hacer lo que dijiste que ibas a hacer. Yo en su momento planteé, y con la legitimidad había sido el primer funcionario en 20 años, que en casi 20 años, que inició el reclamo para que ese predio vuelva al Estado Nacional, en mayo del 2016, cuando era presidente de la AVE. Con esa legitimidad, hoy puedo decir que pasaron 8 años, y todavía no tenemos sentencia de primera instancia. Esperar a la resolución judicial del reclamo del Gobierno Nacional puede llevar entre 15 y 20 años más. Y frente a eso hay distintos vecinos. Yo creo que hay algunos vecinos más movilizados, que obviamente tienen esta mirada de esperemos al juicio lo que lleve, y hay un montón de otros vecinos, que también es la parte de la mayoría silenciosa que tiene San Isidro, que dice, che, no tiene sentido esperar 20 años más, veamos qué acuerdo puede haber que implique un desarrollo para la zona. Y lo digo también con la legitimidad de ser un vecino cercano al predio, y que hoy es un espacio de abandono, inseguridad, o sea, todos los predios abandonados o semiabandonados son oportunidades para el delito y para la degradación urbana. Entonces, yo lo dije en campaña, que creía que la mejor salida para ese predio era un acuerdo donde todas las partes cedan un poco. Ceda el Gobierno Nacional en su reclamo respecto de la titularidad del dominio del predio, y ceda también CENCOSUD respecto a que es dueño del total de la tierra y que no va a ser parque público, digamos, una sesión mayor del espacio público, y eso creo que sigue siendo mi postura, y obviamente que está atado al Gobierno Nacional, a CENCOSUD, pero yo sigo generando conversaciones para tratar de que prime esta idea y buscar algún mecanismo de validación también social y político, pero que no esté dirigido por aquellos que son a veces minorías más intensas y más politizadas, y si no, por el vecino de a pie. Yo hice un relevamiento a pata caminando muchas veces y hablando con vecinos. Hace poco estuve con una reunión de comerciantes de Becker y la opinión unánime de los comerciantes de Becker, que en su momento fueron quienes se opusieron, fue, olvidate, esto le hace mal a Becker este predio 15, 20 años más. Así que sí, mi posición sigue siendo la misma que en campaña, que la salida negociada es la salida mejor para todos. Ramón, en menos de un año vas a poner, siempre digo electoralmente, los oficialismos compiten contra sí mismos, primero, lo primero que hace la gente es votar a favor o en contra de la gestión actual. Vos tenés la novedad, como decía en la introducción, que sos el nuevo en la región y sos el nuevo en San Isidro. ¿Cómo estás viendo ese escenario en un momento de que todavía no está claro si el PRO, tu espacio político original, va a ir junto con la Libertad Avanza? El otro día estaba viendo una nota tuya con algunos colegas nacionales y decía, bueno, no tienen la lupo puesta en el territorio, te preguntaban si ibas a tener algún competidor por la Libertad Avanza. Yo le hubiera preguntado y aprovecho, si creo que vas a tener un competidor por el lado del PRO, digamos, me parece que los movimientos vienen más por ese lado que por la Libertad Avanza. Te ven muy cómodos del PRO con el gobierno nacional, digamos, contame un poco cómo ves ese escenario. Lo primero te contesto de lo nacional a lo local. Yo creo que es un momento en el cual hay que acompañar al gobierno nacional en el trabajo que está haciendo y el dato como de color lo que pasó ayer con el dato de ayer de inflación del 2.7. O sea, venimos todavía de una situación que no terminamos de salir muy frágil para la Argentina. El gobierno nacional está haciendo un esfuerzo tremendo en ordenar las cuentas públicas y en ordenar la macro, con lo cual yo trabajo con mucha responsabilidad para acompañar ese proceso porque todavía no está garantizado el éxito. Entonces, como no está todavía garantizado el éxito, tenemos que generar herramientas para que el éxito se garantice. Después se podrá eventualmente plantear matices o diferencias. Pero hoy es el momento de acompañar al gobierno nacional y creo que eso es también la opinión del PRO. De hecho, ayer también hubo una sesión en la Cámara de Diputados donde nos enfrentaron a una maniobra que era para desestabilizar al gobierno. Así que yo creo primero eso que hay que acompañar al gobierno sin perder la identidad. Yo soy parte del PRO y soy fundador del PRO hace 20 años, digamos, hace 20 años que estoy militando en política y en este espacio político. Pero creo que hoy el eje no tiene que ser los partidos políticos sino la Argentina y los argentinos. Y en ese sentido yo quiero acompañar a la Argentina y a los argentinos en el proceso que estamos haciendo o que están haciendo pero que ordenar las cuentas públicas. Y respecto a lo local te diría que yo viste cuando estás me voy a ocupar de jugar bien vos. Claro. Yo hoy me ocupo de tener el mejor equipo de tener mejores funcionamientos de tener los mejores resultados y obviamente que sé que hay el proceso electoral que está cerca pero lo trato de hacer foco hoy en lo que depende de nosotros porque ni siquiera tenemos tanta visibilidad de cuál va a ser el calendario electoral y lo que depende de mí hoy y lo que los vecinos me pidieron hace un año cuando asumí como intendente que me dedica a ser intendente. Si yo hago bien mi trabajo de intendente lo demás es secundario. Así que hoy mi foco es hacer bien mi trabajo de intendente. Ramón Lanús intendente de San Isidro en diálogo con que pasa abriendo una ronda por ahí de entrevistas con medios locales agradeciendo esta prioridad por que pasa web. Ramón te agradecemos este rato. Muchas gracias Ariel a disposición. Gracias. Gracias.